No, si quieren quítaselo Ay no, le he tocado a usted, somos muy feas No mentiras, no mentiras Hola tigres, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jorgito el Loco En el día de hoy estamos acá, en Facatativa, en el restaurante Chile Chipotle Acomáñenme Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión Bueno amigos, resulta que el día de hoy nos vinimos para el municipio de Facatativa, Isque A conocer, pues a grabar en las piedras de Tumbo Pero no sabíamos que no habían abierto todavía por la pandemia Bueno, me vine con mi familia, Amor, Sebastián Y el guerrero de guerreros, El Chaparro Y pues, decepcionados un poco, porque estábamos así Nos vinimos, no, pues vamos a comer, a ver qué encontramos por ahí Y empezamos a caminar, y encontramos este lugar Que al llegar aquí al restaurante Vimos a las meseras vestidas con sus trajes típicos Y nosotros entremos ahí, de una idea espectacular Muy bonito Y la comida Bueno, a mi esposa ya le trajeron primero Ella se pidió un pozole, ¿qué te pidió? Pozole con traquitos Un pozole con traquitos Venga, lo vamos a probar Ella dice que está muy bueno Vamos a mirar Señor Mira, mírale acá Órale, güey Órale, no me puedo tomar una sopa, güey Ya quedo hablando mexicano, güey Qué cosa tan rica A ver, perdón El que no le gusta nada, va a probarla Al que no le gusta Al que no le gusta nada, a ver qué no le gusta nada Vamos, dale un poquitico a ver qué A ver Y que nos diga Del, del queso Caliente, pero está muy caliente Caliente, o está frío Está tibio Viene acompañada con Tostacos Tostacos, no, esos no son tostacos, son popotes ¿Popo? No, totopos Son totopos Esperamos a ver Ay, miren lo chévere Acá uno puede Le prestan acá los sombreritos a uno Para que uno llegue Que ponga el que quiera Venga, que a alguien me gustó uno que viene con más Más colorido ¿Ustedes saben que yo soy medio folclórico? Este Hola, este sí me gustó, güey Este está chévere Al lado de mi compadre Gatín Blas Esperemos ahora mi almuerzo Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Bueno, ya me llegó mi pedido Yo me pedí aquí En el menú decía Carne a la tan Carne a la tan pequeña ¿Cierto? Es un pedazo de carne No lo he probado Viene con frío, refrito Guacamole Pico de gallo Quesito Como asado, rico Y Totopos Que me fascinaron Uy, qué cosa tan deliciosa, muchachos Uy, no, qué carne tan de carne Saboreala, ¿no? Y ahora Y ahora Y ahora Ahora ¿Qué tal esta Pequeña villa Que están montando acá? Espectacular Mire, muchachos Para venir acá Mira, al lado de allá Donde está mi esposa y la muchacha Es como un barcito Entonces Uno por la noche Venirse acá Su sillita Tomarse un traguito Pasarla bien rico Qué lugar tan maravilloso Dicen acá que atienden todo el día Por la noche también O sea En el día Pues comida Y por la noche Pues barcito Y también Pues la comida ¿No? Están totalmente invitados Donde don Chip Ojo pues Es que se me van a robar el trago Ojo Se me van a robar Mírela 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 maldita Allá Quien la ve Entonces nada Quedan cordialmente invitados ¿No? Vamos a seguir entonces Recorriendo el lugar Para que lo vean Hola Bien Aquí hay un copado Hola la muerte Mírela 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 CC por Antarctica Films Argentina